Música Fomentar el emprendedurismo entre la comunidad universitaria es el objetivo central del desarrollo del mercadito estudiantil, actividad realizada en Ciudad Universitaria y en la que participaron decenas de emprendedores quienes ofertaron una variedad de productos a lo interno del campus de la UNAF. Música Estamos bastante motivados, ya llevamos varios tiempos de querer emprender, llevamos como un año más o menos y pues gracias a Dios los estudiantes nos han apoyado bastante bien. Gracias al emprendimiento es que podemos pagarnos los estudios, el pasaje, los libros, los cuadernos, las copias, porque en ese país no hay trabajo y de uno depende salir adelante. Bueno yo creo que una de las motivaciones para nosotros los estudiantes es el apoyo que nos dan las autoridades de la universidad, el poder participar aquí y pues también aprovechar para ofrecer nuestros productos. Mi mensaje es que no se desanimen, ¿verdad? Uno por lo general al principio se desmotiva porque uno dice, bueno no tenemos clientes, pero todo es un proceso, entonces mi mensaje es que se motiven a participar y a emprender. Yo creo que no hay nada mejor que tener lo propio. Follería, artesanías, artículos de decoración, cosméticos, golosinas, accesorios de colección y una variedad de libros fueron solo parte de los productos comercializados en este escenario, el cual involucró a estudiantes de las diversas áreas del conocimiento, quienes aseguran que estos espacios son propicios para generar nuevos ingresos y así costear sus estudios universitarios. A través del comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Sociales, pues queremos tener esta nueva política de inclusión también a cada estudiante de la universidad, no limitarnos solo a ciencias sociales, porque si nos limitamos solo somos siete carreras, pero toda la comunidad universitaria tiene la oportunidad para poder formar parte de este mercadito y también formar parte de nuestros proyectos. Hay diferentes tipos de puestos, cada emprendedor ofrece algo diferente, por ejemplo hay golosinas, hay objetos de belleza, de cuidado de la piel, juguetes, figuras de colección, ropa y mucho más, entonces aquí hay un poquito de la diversidad de cada estudiante. Bueno, pues el dinero, esa siempre es la motivación y el poder también exponer parte de las cosas que hago con mis propias manos, poder exhibirlas y que las personas las conozcan y que se enamoren del arte. Bueno, yo siempre lo tuve claro, siempre fue mi deseo emprender, nunca desee ser empleado de alguien, aunque algunas veces lo fui, de hecho también pasé como empleado de esta universidad años atrás y ahora pues desde hace como unos 12 años aproximadamente me dedico enteramente a esto. Siempre ha sido este uno de los mejores lugares en los cuales nosotros hemos vendido mejor exponiendo nuestros productos. Es algo muy importante poder tener una fuente de entradas externa a un trabajo y considero también que dentro de las universidades y dentro de cada carrera debería haber clases que sean enfocadas a esto de emprender y de poder llevar a cabo por nuestras propias manos nuestras propias ideas de proyectos para sostenernos. Esta actividad, la cual fue organizada por el Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, se concretó en la Plaza Cuatro Culturas en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, espacio en donde sus promotores destacaron que a partir de esta fecha el mercadito estudiantil se estará desarrollando durante cada mes del año.